Así ha respondido Juan Marín, cuestionado por la advertencia de colapso que ha realizado el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, en los juzgados de instrucción con motivo del incremento de las intervenciones y detenciones en el campo de Gibraltar en operaciones contra el narcotráfico. El consejero ha adelantado que en muy pocos días se van a dar a conocer alguna de esas nuevas sedes judiciales que se habían solicitado precisamente para agilizar los trámites del colapso que existe actualmente. Por último ha puntualizado que no solamente en el campo de Gibraltar y Algeciras hay colapso sino en la mayoría de las sedes judiciales de Andalucía, al ser la comunidad autónoma del país con mayor número de litigios.